y y vídeo aquí hola depredadores qué tal estáis espero bien hola mike chocas a los cinco te veo un poco de mala cara vale espero que bien bienvenidos a un nuevo capítulo de preyer que nos hemos quedado por aquí después de inspeccionar los cines que habíamos dado 20.000 vueltas y la puta madre o el tulipán dorado o hay un fantasma hay un fantasma y no sé dónde está un momento que escaneo a ver si veo a alguien escondido o algo un mimético y por qué hago un fantasma chaval creo que está creo que está en esta habitación cerrada si fijo puedo abrir esto no qué coño hay ahí tío es como un almacén anda flipas flipas vamos a ver esta es esta muerta de aquí a menos más cositas para montarlas vale mira el mimético mira 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 tumba jaja puto fantasma lo digo y no sé dónde woos debe de estar cabrón qué dice loco oh genial a ver qué pasa bueno 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 estábamos aquí en el cine queríamos terminar quería terminar de inspeccionar un poco esta zona vale porque pues ya sabéis que me gusta tener un poquito idea de qué cojones hay en cada zona y tal y ver si hay algo interesante o la torreta mimético mayor vaya hostia que me he dado yo solo me he pegado semejante chupetazo que me he dejado tonto mimético te he visto cabrón hey que hay aquí anda mira ven aquí me he pegado los huevos ven 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 muérete ala la mierda adiós ala suficiente que me canso oh oh hey mira piecica oh qué dice el loco oh tiene una tarjeta por qué por qué tiene una tarjeta el puto cacharro ese no yo voy a montar esto obviamente toma juhu almacén suministros tulipán dorado oh oh vamos a ver quién hay dentro no hay nadie pues dónde está ese fantasma colega pues si yo lo estoy yendo continuamente a mí no me jodas no no hay ningún mimético escondido parece que no pues nada vamos a bloquear la puerta linterna gracias tío tiene la linterna cuadrada mola un huevo jaja repuestos 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 jaja esto también nota la cápsula de evacuación no funcionaba ni creemos que han sido interaccionado esas figuras negras están por todas partes y todos los que conocemos están muertos o algo peor no dejaremos que nos pase eso en cuanto a nuestras familias os queremos brandy pester y jenny garzenford se han pegado un tiro tío es una nota de suicidio si si se pusieron a beber y se han pegado un tiro madre mía si que se veían perdidas si uu balas jenny garventoff y bob bobina corriida no ojo no jaja brandy pester a ver y algún hueco tengo pero no demasiados jaja necesito reciclador y con ah si voy a utilizar neuromods vale que tengo un montón ahora o sea tengo aquí lo de hackear es que si utilizo estos igual no se tío esto lo voy a poner vale para poder mejorar las armas a tope es casi necesario y esto oh prefiero ponerme esto si nene y con esto que hacemos concentración en combate fortaleza aumenta tu salud hasta 100 uela y la vida natural se incrementa a 25 años jodo jaja jaja pues si que me puedo morir aquí de vieja jaja 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 cojo la pistola y la desmontare vale porque es que no no me interesa hacer mucho más zasca pues nada chicas vuestra decisión fue que os vamos a decir obviamente pues oh y más inventarios si joder oh que gozada depredadores ya tenía ganas ya coño de la madre jaja voy a reparar el traje porque lo tengo hecho mierda vale ok yupi vamos a vamos a ver el traje porque ahora ahora tengo más huecos jaja no aquí en el psicocopio no pero en el traje si uh este está sin poner no este está puesto que pasa eh reduce el daño jih ah vale intro instalar aquí ya está eh y este porque no puedo ah escudo antirrayo ah que lo tengo repe jaj cagate y cago yo lo puedo reciclar o algo ataque es láser quien coño me ataca con láser colega jaj cagate optimizador de potencia potenciador bueno pues guay guay me encanta guardamos y nos vamos jaj creo que no hay nada más por aquí vámonos si vos sabéis muy bien de coño de estar ese puto fantasma pero lo digo por aquí a la derecha ¿sabes? me reí un cojón debe de estar por aquí arriba o a la izquierda o yo que sé tío pero si es que soy ahí mismo tecnópata oh cielos ah está arriba los camarotes que dices anda ya no me jodas con él ah espera tú a ver 9959 ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué ha sido eso? hijo de puta ya 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 me has puesto trampas ¿verdad? je puto cabrón ¿qué hay aquí arriba? pero esto no eran los los la verdad es que me tiene todo mosca eh ah este es el que hemos visto antes joder ja pues que aquí no hay nada más ya pirateado el este del hermano del hermano de Yu y pues nos vamos a ir ¿vale? nos vamos a ir no sé dónde coño estará ese fantasma que digo por ahí me hemos quedado un montón pero bueno al final sí que sabes por el ascensor eh es que tenía la duda porque recordáis que este tío estaba ahí abajo pues sí que sí sí que va sí que sube y baja sí vale guardado rápido y vamos a por los objetivos vamos a ver qué tenemos porque hay un montón Daniel So ¿quién es December? escapa delatado es uno escapa delatado es por el arboreto tengo que ir al arboreto la verdad ve archivos restauración no he partido de copia de seguridad usa la postura de bode en archivos joder pues vámonos a archivos porque tenemos que ir al arboreto por lo visto así que nos va a tocar ¿habrá pesadilla? ah mira justo recto uh che pesadilla estaremos jodidillos ¿vale? pero bueno sí por favor vamos a ir para allá depredadores vamos a ver qué nos encontramos en el arboreto si nos han salido más fantasmas que no hacen nada más que generarse mágicamente de la nada lo cual me raya mucho y me da por culo un montón pero bueno que la vamos a hacer y nada así ya está ¿qué pancha está? que tengo aquí a la Nora tirada abajo esta top pancha de relax de pequeña no pero quédate ahí hombre tonta que no te hago nada solo te acaricio adiós esta perra es un poco petarda a veces jeje 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 vamos al ascensor de nuevo e iremos al arboreto en el si me deja coño es más lento que su puta madre coño esto antes estaba eso no me suena mucho ¿vale? jeje eso no me suena a mi mucho que estuviera de antes colega aquí había un reciclador tío ¿no? aquí tiene que haber un reciclador por favor hostia este está caos jeje no cuatro coño tenemos un todo tecnópata por aquí míralos saludos ¿puedo ayudarle? oh cabrón no seas hijo de puta ¿vale? a ver no está mal pero la pistola no es quizás física dámelo todo papi no sé si los podría arreglar pero paso hola operador médico ¿me echas un cable? ¿otro? buenas tardes saludos la comida se sigue en la cafetería de 12 a 2 de la tarde consulten la actualización semanal para ver el mundo de hoy ala la mierda cabrón ¿ya? mira eso ¿la oro? ¿no? ¿qué dices? ¿la pesadilla? ¿está ahí? ¡hasta luego! joder ¿qué hostias me ha metido? ay o más ven aquí pesadilla ven aquí hola ¿ha venido a pedir cita? pues igual sí ¿no? por favor no voy a ganar mande el que me faltaba ¡no! ¡vamos a correr cabrón! ¡ah! rápido curación control ¿eh? uff gracias ¡uh! ¿dónde está la pesadilla también? ¡ah! estás ahí cabrón espérate tú espérate que te aíslo cabronazo ¡ah! ¿qué? cabrón tira por ahí capullo dámelo todo papi ¡uh! me estás tocando mucho los huevos ¿eh? volvemos a guardar pesadilla ¿dónde estás? ahí estás ¿eh cabrón? carga, recarga oh sí nene ¡cuérdate! puta hija de puta sí nene ¡uh! iba ahí que me faltaba ¡ah! me ha salido tú cabrón ¡eh! no, no quieto joder ¡ah! ahí se hace ahí se hace no tío ¡te carga coño! ¡uh! te estoy tocando mucho los huevos ¿vale? 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 aquí ven ¡pumba! 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 ¡pabrón! ¿te ha tratado o qué? ahí va a comer otro puto hostia me ha quedado muertísimo colega ¡uh! ¡uh! madre mía depredadores vaya dosis de acción me he cargado hasta la puta pesadilla volverá a salir madre mía un montón de cosas córtex de tifón ¡córtex de tifón! ¿para qué sirve? no sé pero ha molado un huevo ¡uh! ¡ay Dios! esto ya lo leí ¿no? sí ¿utilidades? puerta de seguridad ¿no tenía descarga un mapa de la zona? yo creo que sí joder qué tonto a ver algún correo interesante tripulación 8-3 ¿cómo? nominal nominal sin signos vital todos estos son los que he encontrado ¿no? no está mal bueno está bastante bien hemos encontrado bastante gente en la tripulación guardamos la partida no viene por aquí nada más ¿no? vale sigamos me gustaría abrir esto la verdad puto almacén ¿y esto por qué cojones se han puesto aquí a tejer como cabrones? ¡au! vale, vale perdón perdón vale sí, hay que repararlos ¿eh? ¡ay, pues repáralo gilipollas! ¡joder! gracias ya puedo pasar tranquilamente ¿y esta torreta? gilipollas 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 desplegar oh sí au empiezo a tener demasiado demasiado mierdas de tifón ¿no? joder, que hijo de puta eso no mola, ¿vale? se acerca a un operador desplegando vamos a probar a hackearla y ahora iremos a los archivos ¿vale? perdón que es que... uff vamos allá prefiero coger el camino un poquito más largo y estar más seguro así que ¡ole! perfecto ¡híjaja! me encanta recargando armas ¡hey, ingeniero! ¡tú! parame el traje ¡oh sí, guapo! ¡ay, Omar, qué rico! buen trabajo, amigo recarga vale, está a tope bueno, ahora ya puedo no, que no me asustes, cabrón ¡ay! ¡ay, esto! ¡ah, doble de estrellas! yo no sé que han ido ¡ah! genial ¿Qué cojones? ¿Dónde estás? ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Joder, putos miméticos Estáis por todos lados, cabrones ¿Qué coño? Pasa por ahí Tío, ¿qué pasa aquí? Está todo... Se ha vuelto loco, de verdad Hostia, estoy fino de vida, eh Joder A ver, tengo algo para curarme Uno de estos Botiquín, quin, quin ¿Dónde están los botiquines? ¿No están aquí los botiquines? No puede ser, no me jodas así, coño Gracias Guardado rápido Fantasma etéreo Joder, qué asusto más dao, guardado ¿Ya? Ya, ahí, quita, coño Joder Cerveza Anda, mira, material ¡Ah! Un poquito de cerveza para... Para aliviar la tensión Pues necesito más balas como un cabrón, eh O sea, pero a saco ¿No te veis? Me parece una nota, tío Más material ¿Por qué hay tanto material aquí? Que por cierto, si en algún momento no tengo yo un reciclador a mano ¿Puedo usar una carga de recicladora? Parezco tonto Hola ¿Nada? No, nada especial Buenas Vale, ya, ya estoy perdiendo demasiado el tiempo Perdón, perdón Sí, me voy directo a los archivos Perdonad, perdonad Se me ha aputado ya Y claro, te pones aquí a dar vueltas Guardas la partida Y te vas Vamos para arriba Ay, por Dios Me ha quedado sin balas, tío Porque me mola la pistola La pistola me mola, eh Os lo juro Va de puta madre La verdad es que es una de las armas que mejor me funcionan Eso que tampoco es la gran cosa, ¿sabes? Esta es mala, ¿verdad? Sí Espera, que te hackeo Que no me fío de ti Uh, qué chungo, ¿no? Bueno, tampoco tanto ¡Pero no! No rebotes tanto, cabrón Joder, por aquí mejor No estoy tonto Control Nene, mola Oh yeah Guau Buen escáner, torreta Muérete, capullo Nada, que escala ¿Tengo la clave de esto? ¿No? No tengo hacker 4 Bueno, no pasa nada Puedo ir a la oficina de Alex por mi propia cuenta Aunque sí, no me importaría subir al hacker 4 para hackear el ordenador de Alex, ¿sabes? Lo miraremos Igual ahora Lo próximo que me subiré será al hacker, ¿ok? Y con eso Se requiere identificación de voz Ya Ya Gravedad Propicio Encuentro Malva Gravedad Gravedad Y pillo alguno por el camino Pero creo que va a ser algo muy interesante Venga va No tardes mucho ¿En serio? Lo siento Morgan Pero esta vez tengo que encerrarte ¿En serio? ¿Cuando acabé con tu llave de actuación armada lo hice para impedir que cometieras un gran error? Es demasiado tarde para mirar hacia otro lado Ahora nos va todo en esto Deberías estar a salvo en Archibus Cuando todo esté listo Nos reuniremos en mi despacho Espero que me creas De verdad que estoy de tu parte Sí, claro No eres la persona de siempre Ya estamos ¿Algo no? Te doy la bienvenida a Archivos Si la Talos 1 tuviera un subconsciente Sería este lugar Lo que buscas es el depósito central Ahí es donde escondiste La unidad que contiene el diseño De tu llave de activación armada Mientras tanto veré Si puedo encontrar la forma De salir de aquí Vale Hasta luego ¿Dónde están los...? ¿Un mimético? Míralo Qué cabrón Nuevos perfiles Bien comunicado ¿Tú qué te crees, capullo? Hostia, ¿este agujero? ¡Uf! ¡Hostia, el tecnópata! Aunque me faltaba ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy en el! ¡Completado! ¡Olé! ¡Has enrasgado no en mi cerebro! ¡Veo un horizonte lleno! ¡No lo creo! ¡HUS! ¡Se está acercando! ¡Tú también lo ves! Siempre la tengo Voy a esperar M.U. ¿Qué tal vas a salir? No tienes a dónde ir No tienes a dónde ir ¡Revienta! ¡Olé! ¡Algo nomás! Me estáis aburriendo, cabrones, ¿vale? Una torreta rota Un contero radioactivo Madre mía, ¿pero qué pasa? Se graban todos y cada uno de los datos Que se transmiten por la estación Los servidores de copias de seguridad Redundantes se almacenan en módulos Que se expulsarán en caso de un fallo Catastrófico El que aún no se hayan expulsado Indica que Alex rehúsa enfrentarse a la realidad ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Jones? ¿What? Madre mía, son cosas raras, tío Partuchos de escopeta Bueno, nada nuevo Trae, trae Oh, sí, dame más Oh, yeah Más fra... ¡Buah! Tengo diseños aquí para partarse ¡Oh! ¡Joder! Hasta luego ¡Puta radiación! Vamos a ir currándonos un poco Porque, hostias Esto fuera No sé qué coño pasa aquí Me está hablando todo el mundo No me he enterado de apenas nada ¡Lo siento! Había mucha movida aquí ¡Joder! ¡Hala! Guardado ¿En serio que con esto no puedo yo tapar la radiación? Un poco, aunque sea No, parece que no Sí, por favor No lo imagines Sus recursos mentales Están por debajo del máximo Esto le ayudará Debería estar más alerta Disculpe ¡Ah, el cadáver del tecnópata! ¡Ja, ja! Bueno, hay bastantes cosas para coger aquí materiales Y para recuperar Y para... Bueno, ahora me meteré luego a mirar ahí dentro Pero antes quiero pasear un poco por aquí por mirar A ver qué cojones tenemos Si hay algo interesante Falta Mira, tres ¿Tengo nivel tres? No Madre mía ¡Ja, ja! ¡Pullin! ¡Cómo rebota, colega! Interesante No hay aquí ninguno escondido Pero si por aquí ya ha pasado ¿Y para qué está esto? ¿Para poder esquivar las torretas o algo así? ¿O al tecnópata? No lo sé, tío ¿Qué haces? Bien Vamos a seguir mirando cosas por aquí Un cadáver Un tal, tal, tal ¿Tú qué tienes aquí? Archivos Disparates, ¿eh? Disparales Diseñaron la munición de la ballesta cazadora versión 3.2 Ah, bueno Tampoco ¿Qué tenéis aquí? Ve, el raro Qué cruel Alacande es un buen tipo ¿Y quién podría culparle de querer librarse del correctivo? Y por querer una mesa de verdad en lugar de una de cartas Se sienta ahí solo sin nada que hacer Me da pena Deberías portarte mejor con él No me gusta la gente cruel ¿Ah? Caza el tesoro Hostia, saludos aventurero Bla, bla, bla Sí, lo de los fragmentos Anda que no le daban al rol Estos colegas, ¿eh? ¿Habéis visto? Lo han extendido Que te cagas ¿Ya tiene uno? Vale Coño, que me da el hipo A ver, ¿qué más cosas hay por aquí? No, parece que no hay nadie especialmente interesante No, ¿qué haces? Joder Cadáver del fantasma Oh, hay cosas interesantes por ahí arriba, ¿eh? Coño No pasa nada Ya está Apañado No puedo, tío No hay manera No puedo coger esto, ¿verdad? Venga Venga Vamos allá Atrás por culo Ala Disculpe ¿Dónde puedo dejar esto, tío? ¿Aquí? Brrr Dios, estoy jodido Disculpe, ¿qué? Porre para la torreta Pero no sé si me interesa, de verdad Nada Nada por aquí Nada por allá Parece que vaya a haber aquí una movida gorda Tengo explosivos Tengo sitios para esconderme Tengo muchas cosas aquí, ¿vale? Lo cual Me preocupa Sinceramente No me gusta nada No os voy a mentir No suena bien Oh, genial Ah, estoy envenenado por radiación Vale, perdón Ya está Ya se me ha pasado De puta madre ¡Hija! Bebe agua Ah, pues sí que funciona 89, no No sé si recupera solo Porque sí O realmente es que estoy recuperando vida Por beber agua Pero Bueno, lo dicho Vamos a subir Vamos para arriba Vamos más para arriba Todo esto está muy interesante Ah, mira Ahí hay una habitación ¡Uh! Como mola ¡Ja, ja, ja! Esto no pinta bien, ¿vale? Está bloqueado En cuanto entre por ahí Me voy a freír Lo cual no mola Joder Pero cuantas cosas hay aquí Por Dios ¡Uh! La jefa de SOA Ha estado genial Se ha cerrado tu correctivo Vale, bien Uh, cartucho de escopeta Genial Nota Ponerse en contacto con la jefa SOA Que se ha recibido De arma de fuego Comprar No, 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 no Vale Pues también Ey, esta es la puerta Desde el otro lado ¡Ja, ja! Madre mía Qué mala pinta No, parece que no hay nada extraño Hola, Heather Te veo un poco mal Lo siento Si hubiese llegado un poco antes Quizá te podría haber ayudado Pero bueno He conseguido salvar a unos compañeros Me siento En cierto modo satisfecho Hola ¡Ja, ja! Me encanta Esto de poder colarte por algunos sitios del revés Que dices ¡Venga! ¡Hasta luego! ¿Saben, no? ¡Ay, yo más! No, mira, más cable No, mira, de si la chaza Nota ¿Quién ha probado los otros sitios de cartucho de escopeta? ¿Estamos de acuerdo en que aquí hay algo para que no dejes el equipo? Por favor, doctor Veo un poco Que te veo un poco tensa, Morgan Joder No sé para dónde tirar, la verdad Me está buscando un cojón Quiero entrar ahí Pero es un peligro ¿Vale? ¿Está jodido? No Lo siguiente ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! Aquí hay cosas ¿En serio? Bueno Vamos a desbloquear esto A ver qué pillamos Ah, no es difícil Es solo un nivel 1 ¡Nieh! ¡X! ¡Oley! ¡Juega conmigo, nena! ¿En serio? Diseño de la ballesta ¡Ja, ja! En fin ¡Juega conmigo, nena! Ya lo tengo Pero no ponía que había dos Ya está Flipas A ver, correo Hola, no, no, no No hay crimen en el espacio Planta que te envíe Tienes que jugar Un juego conmigo ¡Ay, boh! ¡Mierda! Perdón Me emociono a veces Síntesis del habla Ah, bueno Esto es para los operadores Y todas esas cosas Buenas Sí, un poquito me ha tocado Sí Gracias ¡Buenos días! ¡Ja, ja! ¡Oley! Debería psíquica, ¿eh? Vale Vamos a darle Vamos a darle un saludo ¡Ju-jú! ¡Toma! ¡Vámonos! Constantes vitales críticos ¡Hostias! ¡Uh! ¡Je, je! Estoy recargando ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, cabrón! ¡Hostias! ¡Uh! ¡Oh, dear! ¡Ja, ja! ¡Dios, tío! ¿Sabes? Por lo menos aquí Un reciclador ¡Aleluya! ¡Ja, ja! Vale Ahora sí que lo vamos a dejar Aquí depredadores Porque esto ya un poco Ya me ha pasado de largo Pero es que había mucho Que avanzar Y hemos quedado un huevo ¿Vale? Ah, ya está En serio ¡Ja, ja! ¡Ay, Dios! Genial Carga recicladora Tengo un montón de chatarra Por coger aquí, tío ¿Qué dices? ¡Ja, ja! Esto para el nene ¿Qué ha pasado? Pero que si te he pillado A ver Que solo te quería llevar Y ponerte, pues yo que sé Aquí Por ejemplo Ahora te tengo que reparar Y crapear Ya, lo sé, ya Putos neuromod ¡X! ¡Opa! ¡Vamos! ¡Control! ¡Hecho! ¡Perfecto! Vale, pues nada Depredadores Vamos a dejarlo por aquí Bueno, vamos a mirar esto Primero Protocolo Tarjeta de acceso Bebe Bebe Entra para acá Cachicos por aquí Cachicos por allá Tirobal supremo Blablabla ¡Qué rollo! ¿What? ¿Qué raro funciona esto, no? Es como si tuviese Algún error extraño No tiene nada Se ve raro ese terminal, ¿vale? Enseño de carga de recicladora Venga Espero que os haya gustado Por dejar vuestros comentarios Vuestros likes Vuestro lo que sea Lo que queráis Y que bueno Que, oye Vamos a dejarlo por aquí Pero que muchas gracias a todos Por haber estado Y vamos a leer estos correos Protocolo de brazaleta de seguimiento Envíe la señal de alumnación A la verdad Incuple la política de transfer Por cierto ¿He reciclado los brazaletes que tenía? Sí Joder, qué montón de mierda tengo Blablabla Modificación No sé qué Vamos, que no es bueno Introducir y deberá hacerlo ¡Anda! ¡Ja! ¿Y eso? Eh, eso mola No sabía que teníamos Observaciones aquí Eso está muy Pero que muy bien En archivos, colega Uy, trae Las cargas recicladoras Molan mil ¡Ja, ja! Mira eso Neuromod Así que lo he dicho Que vamos a reciclar un poquito Vamos a mirar un poquito por aquí ¡Oh, Dios mío! Un replicador Yo también quiero uno ¿Para qué coño sirve? Vale, venga Vamos a reciclar Joder, soy un puto caos Soy un puto desastre ¿Vale? Perdonadme Porque es que soy un puto desastre ¡Cojones! ¿Qué más? Eh, sí Es que también lo voy a poner Para que se recicle Total, no lo he utilizado para nada Y esto también ¡Hala! Adjudicado Esto también Venga Adjudicado Y ahora sí que sí ¡Reciclame esta! ¡Uy, materiales! ¡Jujú! La virgen Si tengo cosas ¡Ja, ja! Pues eso Que vale Que nos vemos en el próximo vídeo Venga, va Igual me quedo aquí Haciendo un poco de balas y tal ¡Hasta luego depredadores! ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.